Monseñor Carlos Avilés, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, reiteró que la Iglesia Católica mantiene la suspensión de actividades religiosas durante la Semana Santa para evitar la pandemia del coronavirus. En primer lugar, los comunicados han sido claros y consecuentes uno tras otro. Estamos diciendo que la Iglesia continúa en oración celebrando la Eucaristía. Se han suspendido todas las actividades con participación de fieles, procesiones, toda actividad donde haga grupo de gente o se facilite el contagio, todo eso está suspendido, todo eso no se hace, pero no hemos dejado de rezar ni de ofrecer el santo sacrificio de la misa por toda la gente. Ese es el alcance de los comunicados. Monseñor Avilés hizo el llamado a los feligreses a mantenerse en casa para que no se propague el virus. Y llamamos a la gente a que se cuiden a sí mismas, que cuiden a su familia, que cuiden a la comunidad, previendo contagios, permaneciendo en sus casas hasta que pase esta calamidad. Ese es el alcance de los comunicados que han salido tanto a nivel mundial del Vaticano, a nivel de la Conferencia Episcopal, a nivel local aquí en el Arquidio 6 de Managua. También nosotros los comunicados los sacamos al pueblo de Dios. Nosotros no se los dirigimos a gente que no nos va a oír. Nosotros les dirigimos todos esos mensajes a la gente que nos escucha, que son nuestros fieles. Y a ellos es a quienes les hablamos, no les hablamos a nadie más. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.